¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bate 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 No quiero ser Alejo, no quiero ser Manuel No soy nadie Por favor, Lucía, mirá, créeme Yo no te rompí tu vestido, no te enojés En serio, aparte tu vestido era re lindo A ver, no mientas y nunca te fijás en mi ropa Porque, bueno, yo no entiendo mucho de eso A lo mejor no era tan lindo el vestido Pero te juro que yo no te lo rompí En serio, Lucía Mirá, si cuando yo te rompo algo no es a propósito Lu, por favor, créeme Dale, dame bolilla Lu, en serio Yo ese vestido no te lo rompí ni ahí Rolía, no te creo nada porque sos una egoísta Encima yo te arreglé tu traje Ay, sos de lo peor, nene, no cambias más La que no cambia más sos vos No te das cuenta, para mí que está la momia en todo esto Rolía, ¿por qué siempre tenés que meter a mi abuela? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se la pasa haciendo cosas para que vos te pongas mal, Lucía Y ahora que está con Martina hace un montón de cosas peores ¿Qué querés decir con eso? Lucía, que hacen cosas para que a vos te duelan No te das cuenta, Lu Son malas, en serio Lucía, vos sabés que aunque yo sea un poco bestia Yo te quiero En serio Haceme la pata, Lu Vamos a descubrir la verdad de todo esto ¡No estoy! ¿Y para ti tampoco? Menos ¡Te dije que no entraras! Ya lo sé Pero lamentablemente esta vez no te puedo hacer caso, Delfina Quiero hablar con vos Barbie, ¿no entendés? No te quiero ver más ¡Me traicionaste! Barbie Eras mi mejor amiga de toda la vida Te requería Por eso mismo quiero que hablemos, Delfina Quiero que sepas que entre mosca y yo no pasa nada Vos me pediste que yo hablara con él Y bueno, yo hablé con él Por eso nos viste juntos Claro, ¿no? Y cuando fuiste a hablarle, le pediste que tenga la bandeja Claro, pobrecita, no podía eso ¿No te pesaba mucho? Ay, Delfina, seas así Lo que pasa es que Lorenzo le pidió a mosca Que me ayude con la bandeja Que me enseñe a usarla, ¿entendés? Eso no tiene nada de malo Barbie, yo sé lo que te pasa a vos Sé que hace mucho tiempo está mal con Patricio Y encima, Corcho se fue Sé que fue estar sola, pero bueno Pensé que éramos amigas Te hubiese buscado novia de otra Pero, Delfina, ¿por qué me decís todo esto? ¿Qué pasa? ¿No me tenés confianza? Ni a mí, ni a tu novio Será por eso que justo me pasa lo mismo con los dos, ¿no te parece? No, no Y vos sabés muy bien que no tenés razón Lo que pasa es que sos muy caprichosa Y no querés dar el brazo a torcer Y lo peor de todo esto Es que no te importa que nos estás lastimando, Delfina Delfina Por favor, yo también quiero jugar con ustedes Vos agrarles para jugar a la cocinera Cata, Cata Por favor, déjame jugar Vos para mí sos la más buena Pero la más buena de todo este hogar Cata, no te dejes que te diga el verso Catalina, ¿vos a dejar que ella te mande? ¿Qué? ¿Que acaso es tu jefa? No Pero... Hola Belén no está, ¿eh? No importa Está bien, te dejo por hoy Para que sepas que no hay ninguna jefa Eh, ¿qué? ¿Qué? Perdón Que te dejo jugar conmigo ¿No era eso lo que querías? Eh, no, no Chau, gracias Eso me gusta, que te deje implantada por traidora Ahora no juegas a nada conmigo Voy a jugar yo sola a la cocinera No, 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 Nadia Espérame, se lo hice a propósito Ay, tío ¿Qué son? Mirá su anillo ¿Mi anillo? ¿Para qué? Ah, no, no, no podés preguntar Además Belén se lo dio a las chicas y no preguntó nada Dale, ¿me lo das? ¿Se lo dio? Sí Toma, Son Gracias Tío, ¿a vos te pasa algo? No, mi amor, vení No, no, pasa que me duele un poquitito la cabeza, nada más No, no, no me pasa nada Solcito, Belén, ¿dónde está? Se fue a hacer un trámite por el papá de Nacho Ah Bueno, me voy, y gracias Elena, déjeme pasar, quiero ver qué esconde ahí adentro, estoy seguro que usted fue la que rompió el vestido de luz Yo no tengo nada que demostrarte, chiquilín impertinente ¿Y entonces por qué se encierra? De veras, podría abrirle, total, aquí no hay ninguna prueba Si no abre ahora, tengo la puerta abajo A la una, a la dos, y a las tres, y dos, y dos, y dos Ay, yo no sé por qué la basura siempre vuelve al piso Me alegro que me ayudes con la limpieza, me alegro Mira, Lucía El pedazo de tu vestido Yo te dije, fue ella, en serio, Lucía, fue ella Abuela, ¿por qué sos tan mala conmigo? ¿Cómo podés hacerme todas estas cosas? Sos tu nieta Perdóname, Ronia En vos sí puedo confiar En mi abuela, no Desde ahora, no lo voy a creer más nada Vamos Vamos Soy una inútil Un imbécil ¿Cómo podías tener ese pedazo de vestido ahí? Soy inútil ¡Una inútil! Ay, pero quería ya la segunda vez que me traes cualquier cosa ¿Cómo no te das cuenta? Difícil, ¿eh? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Pero mira, le pido un jugo de naranja y entonces usted me trae cualquier cosa Bueno, perdóname, no me di cuenta No, Lorenzo, por favor, no sé qué me pasa, estoy muy dista Está bien, está bien, está bien, quedate tranquila, ahora mismo te lo traigo yo Sí, por favor Tranquila ¿Eh? Perdona No, no, vení, vení, acompáñame, vení Lorenzo, por favor, discúlpeme, no sé qué me pasa, estoy dista ahí, yo no me puedo concentrar Quedate tranquila, se te vea la legua que estás mal Mira, yo no sé qué te pasa, pero hagamos una... Tomate el día y vení mañana con todas las pilas ¿En serio me dice? En serio te digo Bueno, muchas gracias, gracias Bueno, cuídate, ¿eh? Bueno, gracias Barbie ¿Qué te pasa que estás tan mal? ¿Es por lo de ayer? No Bueno, sí Sí, estuve con Delfina Y quise explicarle todo, pero no me dejó mucho Y no, cuando Delfina se empoca, es así Pero es que yo hace mucho tiempo que soy amiga de Delfina Y tuvimos muchísimos problemas, pero nunca me trató de esta manera Te he intentado por mi culpa No No, Mosca, no digas eso, no es tu culpa La culpa es mía Perdóname Perdóname, si yo no me hubiera metido entre ustedes seguro que no se peleaban No, 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 nosotros estábamos peleados de antes No te preocupes Barbie Delfina no se merece que suframos así por ella ¿Eh? Vamos Che, Juanma Últimamente no andan muy juntos mosca ¿Vos pareció? Sí, vos te di cuenta por eso Barbie paró hasta de la Rare por mosca Que patarado Oh, ellos quedan divinos Pero no les muestres tanto Es verdad, que me hacen una de las chiquitas Que eran una sorpresa para la fiesta Además, se van a enterar hasta las piedras Ay, chicas Cuando Belén y Manuel vean que les muestras van a querer morir ¡Ah, lindo! ¡No! 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 Vale, déjame ver ¿Qué tienen? ¡Ay, por fin, chicas, por fin! ¡Nos hacen mal la intriga! A ustedes lo que les hace mal es guardar un secreto ¡Nenitas! Perfecto, nenitas, date con una tarada como vos Mirá que si no nos mostrás ¡No te dejamos venir a nuestro cuarto! ¡Cuando te voy a ser más grande! Chicas, ahora voy a mostrar Pero cuando sea la hora van a pasar las primeras Y van a enterarse ¿Tienen un poquito de paciencia? ¡No! Son tan buenas, por eso se ponen tan pesadas ¿Eh? ¿Me lo venís a decir a mí? ¿A mí? ¿Que yo conviví con ellas? Bueno, pene, pene, claro que hasta que crecí cambia todo, ¿no? Paren, chicas, hay algo en lo que no pensamos ¿En qué? Georgina siempre decía que cuando un hombre se quería casar con una mujer Primero le tenía que pedir la mano ¿Y si no se la pide, no se pueden casar? Así te quería agarrar, solitos y sin polleras que te defiendan ¿De qué hablas, tarado? De que no te quiero ver nunca más cerca de Barbie, ¿entendiste? Mirá, nene, primero es que Barbie te dejó hace rato Y segundo ¿Qué estás pensando cualquiera? Barbie y yo somos nada más que amigos ¿Te crees que te voy a querer? ¿Me viste cara de imbécil? Si no me crees, sí, sos un imbécil Dale, arrepentímelo, decímelo de vuelta Dale No, no, no vale la pena pelearse Y tampoco darte una explicación Si querés, créeme Y si no, problema tuyo Cuidate Cuidate porque te voy a vigilar todo el tiempo Tenemos que guardarlas en un lugar bien seguro Si, las chiquitas son capaces de revisar todo Si Y cuando están enojadas o aburridas o algo por el estilo Les encanta dejar el cuarto de pata para arriba Chicas, me dejan buscar a mí en el candité ¿Te parece? Sí, es una buena idea Sol ya está grande Bueno, pero escóndelos muy bien Mirá que sin anillo no hay fiesta, ¿eh? Sí, quédese tranquilas Tomá Gracias Tomá A ver... Yo ya estoy grande para jugar con vos Pero bueno, eso no importa Vos a seguir siendo mi aliada, ¿no? A ver... Acá sí Nadie lo va a encontrar ¿Entro y se la sacó? No Nadie tiene que sospechar Vuelve después Sol es grande Entonces no puede jugar más con su puñeca La ex muñeca ¿Qué vas a hacer? La voy a hacer invisible Como la dueña ¡Bien! 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 Y esta carta, ¿eh? Y... Cada día mejor ¿Dónde está la muñeca? ¡La tengo que encontrar! ¡Ay! ¡La tengo que encontrar! Che, dejen esa porquería Que lo único que trae son malas noticias Ay, cualquiera, Ronia Tengo un 10 en lengua Igual que yo Lo que pasa es que son medio ochos Y eso que yo empecé a estar del colegio Que si no... Pero tómatela ¿A quién no tiene un 10 en lengua? Vos Bueno, lo que pasa es que yo con la suardelli no me llevo bien Ronia, lo que pasa es que vos no estudiás ¿Cómo podés ser tan bestia? ¿Saben qué? Me da bronca estar con dos nabos como ustedes En algún lugar tiene que estar esa muñeca, pero ¿dónde? ¿Vamos a preparar una mamadera? Sí, después la bañamos ¡Entonces fueron ustedes! ¿Qué te hicimos ahora, nena? No, nada, me confundí Ay, pero qué linda muñeca Me la prestás un bebitá No, no te presto nada Ay, viste, gata, que algunas hacen las grandes como soy Y otras hacen las bebitá Ay, sí No te la presto nada Porque vos sos grande Y también una mentirosa ¡Dámela, nena! ¡Dámela! 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 Te he predicado Y mira cómo hice de goma esta otra oración ¡Léela, mirá! A ver En la primavera, nace el amor Sí Eh, disculpen que interrumpa Tan motivo a encuentro Pero se pueden saber qué corno están haciendo ¿Estamos estudiando lengua? Claro, sí, los dos sabemos un toco ¿Querés que te enseñemos? Pero mirá que estoy medio lerdo, eh No importa Le hablamos todo despacito Y listo Ok Blog Ay, pobre Se pone nervioso porque no entiende Delfi ¿A que no sabés quién vino a visitarte? Hola Hola Este... Bueno, yo los dejo solitos entonces Hasta luego Álvaro, mira, no sé a qué viniste Pero mejor andate porque con esto de Mosca y Barbie me queda re mal Sí, Delfi, yo también quedé re mal ¿Por qué? Y porque al final fui yo el que bochoñó todo Álvaro, era tuve de ver decírmelo, ¿entendés? ¿Sos mi amigo o no? Además, si es verdad que Mosca me engañó, bueno, me lo tenías que decir Sí, en eso tenés razón, pero... ¿Por qué decís y lo decías que es verdad? Porque en realidad ellos no hacían nada malo Mirá, Delfi Cuando los viste no estaban haciendo nada malo, pero... Un amigo mío los vio y... ¿Y qué? No, mirá, nada, deja, va a ser para... Álvaro, ¿de qué lado estás? ¿Qué vio tu amigo? Dale, decime Y que... Que Mosca y Barbie estaban juntos Muy juntitos ¡Ay, los odio! Bueno, mirá, Delfi Mirá, Delfi, escúchame Tienes que empezar a pensar un poquito en vos Sí Puede ser Mirá, no sé, digo Para que te olvides un poco de esto Para que no estés triste No quisieras salir a mi lado Mirá, eh... No me lo tenés que contestar ahora, ¿eh? Pensalo Lugo, ¿en qué andás? Estaba pensando en Roña Pobre Y si mejor lo vamos a buscar ¡Hola! Qué lindo que estás Viste, me puse lindo para vos ¿Salimos a pasear? Vos no estarás celoso de Yago, ¿no? ¿Cómo voy a estar celoso de Yago? No, no hay nada que ver Te invitó a pasear, nada más ¿Vamos? Hace mucho que no me llevas a pasear Por eso mismo te estoy invitando Es más, te traje un regalo Tomá Pero Roña, ese chupentín está mordido Sí, pero por mí ¡Ay, qué asco! Pero al final no hay nada que te venga a vida, Lucía No es verdad eso, Roña Hoy estaba re bien estudiando con Yago Hasta que vos te encaprichaste ¿Qué? ¡Ay! ¿Por qué salió todo mal? ¡Hola! ¿A Belén? No, 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 no Lo que pasa es que hace un rato que me están llamando Está equivocado Pero es una señora que insiste Y no sé ¿Dónde estás? No, porque quiero hablar con vos Pero todavía seguís en el juzgado No, sí, sí, ya sé que la pelación de Nacho lleva tiempo Ya sé lo que... Es que quería hablar con vos No, está bien Yo te espero ¿Pasás por acá? Bueno Bueno, un beso Preparate Esta es la última vez que vas a ver a tu hija Y a Belén Ah, sos vos Localizamos a la puerta misteriosa ¿Qué? Eso, lo que escuchaste Llamé a la policía, le mandé a la policía y la tiene encercada ¿Qué tal? Sí, reaccioné Dale, vamos para allá que nos están esperando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te alejo, yo te digo ¿Dónde estás? Ay, si cuando se me ocurra algo ya vas a ver, Thiago Sos un traidor Y a vos también, Lucía, por preferirlo a él La venganza de Ronia va a ser mortal Pero tengo que pensar qué hacer Esta ataque de siluos no me deja pensar Siluos ¡Ya sé! ¡Soy un ídolo! ¡Soy un genio! Ya sé cómo vengarme No hay moros en la costa Perfume de mujer Vos ahora te vas para el buzón del hogar Y dentro de un rato Correspondencia secreta Ay, Ronia Sos un basta ¡Basta! ¡Déjeme tranquilo! Si es por nosotras no hay problema Porre, muñequita ¿Por qué, pobre? Si yo le salvé la vida Por eso mismo Ahora vas a tu responsabilidad ¡Cortá la lunita! En serio Sos como un papá Bueno, está bien Pero la cuido un ratito, ¿eh? No, un ratito no Para toda la vida Toda la vida No será mucho Bueno, pensalo Mientras las hacen los mimitos Los vamos a buscar unos pañales Porque mira que Las bebitas hacen pis y caca ¡Qué simpática, eh! Sí Y también vamos a traer baberos Porque recién comió Y casi vomita Ay, sí Vamos, vamos Vómitos Caca Pis Los son, hijita Todavía no empezaste a ser tu papá Y ya me cansaste Me parece que Tu querido papi Te va a llevar a dar Un largo, largo paso Este Patricio es un tarado No me hables de ese No me hables Vino a decirme Que no me lo acerqué más a Barbie Tenía unas ganas de matarlo Cuando me apuró Bueno, mosca Pero peleando no ganas nada No, por eso no me peleé Oye, una pavada Miren el lío que se armó Y todo por culpa de Patricio y Álvaro Y también de Delfina Si ella me quisiera de verdad No se dejaría llevar Por cualquier cosa que le dicen Mosca ¿Qué pensás hacer? No sé No sé, pero lo único que sé Que si Patricio me vuelve a apurar No le voy a tener tanta paciencia ¿Sabes una cosa, Lu? Vamos a estudiar re bien ¿Sí? Sí, antes cuando estudiaba con Jimena Me ponía re nervioso Pero ahora con vos no sé Las cosas me salen enseguida Bueno, entonces si querés Después de tomar la leche Vamos a hacer la reacción ¿Cómo? Luz, gas, teléfono y cuentas y cuentas y más cuentas Qué barbaridad ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso, Saverio? Una carta para Roña ¿Qué? ¿Se la entregáis vosotros? Sí, sí Vale Eso huele a perfume de mujer Bueno, ya vos, ¿qué decís? Sí Para Roña El amor de mi vida No, no puede ser ¿Roña tiene otra mujer? Picó el anzuelo ¿Quién te crees que sos, nene? ¿Y a vos qué te pasa? Me pasa que le fuiste a decir a Mosca Que no se me acerque más ¿Con qué derecho, Patricio? Yo te fui con el cuentito El lonito lloró, ¿no? No, no Para que lo sepas nadie Y me dijo nada Yo me enteré de casualidad Mira, Patricio Solamente te voy a decir una cosa Dejá en paz a Mosca ¿Me escuchaste? Lo defendés porque te gusta, ¿no? Lo defiendo porque es mi amigo Es un tarado El único tarado acá sos vos Entre Mosca y yo no pasa nada Y dejá de portarte como un nenito celoso No soy ningún nenito Lo que pasa es que vos te lo querés levantar No te me acerques Nunca más Nunca más ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Te quería decirte Que sos el chabón más copado que conozco ¿Eh? No puedo saber por qué se ríen Una de dos O encontraste a tu alma gemela O esta carta la escribiste vos, Ronia ¿Me dan eso? Menos mal que te estás riendo, Lucía Así me va a costar menos cortar con vos para siempre ¿Qué? Sí, Lucía Desde que te conocí que siempre fuiste a mi lucecita Pero ahora ya está Son nada más que una tiba de loba No te quiero más ¡Loguña! Comisario, ¿la tienen? Sí, está adentro, cercada Pero no podemos entrar porque está armada Comisario, ¡ahí sale! ¡Suéltalo! 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 ¡Te odio, Alejo! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te arruinaste la vida! ¡Te arruinaste la vida! ¡Te arruinaste la vida! ¡Ahora no! ¡Ojalá que te mudas en el infierno! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! El almuerzo de Horacio, Sandra Sabatini Quédese por acá, señora Sabatini Salve, necesitemos su testimonio ¡Te voy a matar! ¡Basta! ¿Qué quiere? Era la amante de Horacio, Sandra Sabatini Es una estafadora muy buscada ¡Pero ya está! ¡Terminé! ¡De algún lado te conocía vos! ¡Es la de los llamados! ¡Claro! Bueno, ya hay. Huevo, azúcar y harina ¿Está todo? No, ¿cómo está todo? Falta la leche. Acá está. ¿Ahora podemos empezar? ¡Sí! ¡Vanos a la obra! ¿Y qué haces? Es una sorpresa. Dale, díganos ¿Qué es? ¡Porfi! 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 ¡Bazol! ¿Ya escondiste nuestro secreto? Sí. Nuestro secreto está súper guardado. Este es un buen lugar para dejarte, hija mía. ¿Tienes que estás escondiendo? Amor, las chicas no te encuentran más. Hola, Delfi. Hola, Mica. ¿Qué haces por acá? Vine a hablarte de Mosca. Eh... Mirá, Mica, no te gastes. Si viniste a hablar de él, es mejor que te vayas. Mará, Delfi, no seas así. Mosca te quiere y está mal por lo que pasó. ¿En qué te mando? ¿A convencerme? No, nada que ver. Yo vine por mi cuenta. No sabe que estoy acá. Ay, Delfi, ¿no te das cuenta que todo es un invento de Álvaro? ¿Cómo podés desconfiar de Mosca? Pero, Micaela, ¿no entendés? ¡Yo lo vi con Barbie! No, vos no viste nada. ¿Vos sabés que si verías a Mosca ayudando a mami, pensarías que entre nosotros hay algo? Pero, no, es distinto porque... Mirá, Barbie es mi mejor amiga de toda la vida, ¿entendés? Y bueno, ella en vez de defenderme a mí, lo defendía a él, ¿entendés? Algo pasa. Justamente porque es tu amiga. Y por eso te dice la verdad, Delfina. Yo creo que si de verdad querés a Mosca y a Barbie, tenés que ir a hablar con ellos y pedirles disculpas. ¿Te parece? Barbie, ¿qué haces? No, nada. Me estaba probando algunos peinados para el casamiento de Belén. No sé qué hacerme. ¿A vos qué te parece? ¿Que me lo levante así o me lo suelte así? No sé, yo mucho de esto no entiendo, así que... Bueno, pero elegí uno, ¿qué te parece? A ver, espera. Dos colitas, ¿sí? Sí, ahí está bueno. Pará. Levantado, agarra. La trenza, una trenza de estas que se hacen así acá. No, pero no se hace así. No es una trenza de eso. ¿Y ahora qué vas a decir? Bueno, el flequillo levantado. ¡Delfina! ¡No! Yo no creo en las casualidades. Pero ese flequillo cambia un poco. Saberio, mostrá lo que hicieron las chicas, por favor. ¡Calma! ¡Aquí está! ¡Qué tortaza! Dame un poquito. ¡A mí también se puede! ¡No, no, no! ¡Fuera el hermano, fuera el hermano! ¡Fuera el hermano! ¡Esta torta hasta que no llegue la fiesta no la toca nadie! ¿Por qué? Saberio, ¿vos no sabés qué? El que come y no con vida tiene un sapo en la barriga. Ven, 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 ven! Y dejó la cartina y me iba para tu casa. Pero si me dejaste un mensaje para que venga yo. No, yo no te llamé. ¡Sorpresa! No, nosotros. Chicos, ¿cuál es la sorpresa? Sí, ¿qué es todo esto? ¿Ustedes quieren saber? Son las locales. ¿Listo, yo vengo? Bueno, vengan. Ven, vamos. ¿Y no van a decir cuál es la sorpresa? Roña, viniste. Sí, pero no por vos. ¿Qué tal de las sorpresas, chicos? Bueno, esto es una fiesta. Mejor dicho, es la entrega de los anillos grabados de Manuel y de Belén. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! A mí también me lo pidieron. Bueno, pero ya se los devolvemos. Gracias, chicos. Son re lindos. La verdad que son los mejores. Bueno. ¡Noooo! Bueno, no digo nada. ¿Vamos? Los anillos, los anillos no aparecen. ¿Cómo que no aparecen? ¿Dónde los metiste? Yo lo puse adentro del gorro de mi muñeca. Y desaparecieron, no sé. ¡Tu muñeca! Él la escondió. Nacho, ¿dónde la metiste? ¿Dónde la metiste? ¿Yo? Sí. ¿Dónde la escondí? Bueno, Nacho, vamos a buscarla. Bueno, pero que no se entere ni mal. ¡Dime, Lene! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Megonditas! ¡Puede ser que no encontremos esa muñeca! ¡Está buscando bien! ¡Megonditas! 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 ¿Qué es lo que les decimos? ¿Pasa algo, chicos? Nora, estamos nerviosos Nada más que lo vamos a decir yo, sí Claro, nada está nerviosa por la intriga Bueno, pero ¿cuándo nos les van a dar? En un ratito Para esto es mejor dejar un poco de suspenso Eso, suspenso Señorita Belén ¿Me concede esta pieza, por favor? Ay Yo que me... ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Corta! ¡Corta! ¡Ay, la salianza! ¡No, la salianza! ¡Corta! 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 ¡No! ¡No! Ay, me remaré Yo también ¿Seguro que tienen listas las alianzas? Eh, sí Sí, enseguida llegan Rueguen que todo salga bien Ay, sí, pero no duermos sabíamos Pero lo hicieron igual Secretos en reuniones, mala educación ¿Me pueden decir de qué están hablando? De... De... De las alianzas, eso ¡Eh, triunfamos! ¡Epa! ¡Ahora sí! No, 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 ahora sí no No, Manuel, paraba un poco Todo muy lindo, sí Pero... Una pregunta ¿A quién le pediste la mano de Belén? Eso A... A nadie Eso está muy mal Eso, Manuel Vas a tener que elegir a alguien para pedir la mano Porque si no, lo lamento Bueno No hay problema Está bien, yo voy a elegir Yo, yo porque... ¡No! 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 Soy yo ¡Yo! ¡Yo! Ya elegí Ya elegí Ya elegí A mí Ya elegí Voy a elegir A todos Porque todos ustedes son los dueños verdaderos del corazón de la mujer que yo amo Bueno, chicos, chicas Estoy profundamente enamorado de esta mujer Y me quiero casar con ella Así que bueno ¿Me darían la mano de Belén? Esperá, esperá, yo lo tengo que pensar primero Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bueno, mi amor Cada día, oh Cada día Estamos más cerca de estar juntos para siempre No sé qué me pasa contigo Ayer solo eras mi amigo No sé si te pasa lo mismo Tal vez ni te fijaste en mí Yo sé qué me pasa contigo Mi cuerpo no sabe mentir Te miro y te hablo Te siento en mi piel No dejo un segundo de pensar en ti Y estoy loco Quedé loco Ni un segundo Te fuiste de mí Y te pienso y te nombro Imagino que llegas Tu pelo revuelto Me besas y dices Qué loca estoy Qué loca estoy Loco por ti Loco por ti Loca por ti No sé qué será de mañana Hoy es un día especial Me date en el cuerpo tu beso Me arde y el sol brilla más Yo sé qué será si te espero Los dos sentiremos igual Tu piel y mi piel Encendiendo este fuego Llegar hasta el cielo será Y estoy loco Y estoy loco Quedé loco Loco Y un segundo Te fuiste de mí Y te pienso y te nombro Imagino que llegas Tu pelo revuelto Te bailes O me besas O me besas Y dices Que loca estoy Loco por ti Loco por ti Estoy loco 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 Quedé loco 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 Y un segundo Tal vez Te fuiste de mí La 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 Y te pienso y te nombro, imagino que llegas, tu pelo revuelto, me besas y dices Que loca estoy, loco por ti Uh, loca por ti Loco por ti Bueno, ahora sí la torta Vamos, Arriba No, yo voy a hacer un tánimo ¿Más? Sí, sí, y es una re sorpresa Así que bueno, ustedes esperen acá, nosotros nos vamos a dar Ay, ocupado Hola, Álvaro Hola, Delfi, ¿cómo estás? Sí, yo bien No, no, te he llamado nada más Sí, eh, escúchame, ¿tenés ganas de salir esta noche? ¿Cuál es la sorpresa? Soy re ansiosa, no puedo esperar, dale, dígame Ay, oíja, no tengo la menor idea Te voy a decir la verdad, Belén, yo lo sé, pero no te voy a decir nada ¡Malo! ¡No! Bueno, 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 ahí ya Por favor, ¿se pueden sentar? Ay, sí Ahí viene la sorpresa Chicas Ay, no lo puedo creer Pero mírata No, qué sueño es un mentirio No puedo creer Mirá Te quiero ver con ese ¿Sabes lo que voy a ver con ese? Con todo Ay, qué lindo Mira ¡Guau! Bueno, los chicos llevaban un puto Ay, Mica Ay, no, no Están espectaculares Mirá lo que son Ay, es una princesa esta Son, son todos re lindos Pero ninguno es tan lindo como vos Vas a ser la novia más linda de mí No Chicos Yo le agradezco a la vida El haberlos conocido Se acabó Es la última vez que esos chiquilines me humillan ¿Quieren guerra? Pues bien, van a tener la superguerra Me van a entender por las malas ¿Qué digo? Por las re malas Se van a acordar de mí toda la vida Con Elena Krueger no se cuelga A ver, ¿dónde están? Ah, sí En el calcón Y en la sala Va a bastar con un solo golpe Elena ¿Qué es todo esto?